Música Actualmente estoy trabajando en un proyecto que viene de organizaciones solidarias de Colombia y a Sodamas. La finalidad de ese proyecto es fortalecer y crear empresas del sector solidario. Estamos aquí en Versalles, ya que hemos contado con la participación de la doctora María Isabel en todo el tema relacionado con las Sodamas. El día de hoy estamos haciendo la socialización del proyecto y conformando el grupo de trabajo. Soy la presidenta, trabajamos más que todo el bordado, que tenemos compañeras que también trabajan en artesanía con los indígenas, unos collares preciosos. Pues la idea que tenemos en este taller es aprovechar lo que más podamos, las ofertas que ellas traen. Si nos pueden apoyar con la idea que tenemos nosotros de crear empresa y de hacer que la asociación crezca más y le podamos dar empleo a más mujeres bordadoras, pero sobre todo bordadoras del municipio, del área rural, que es donde más hay bordadoras. Música Somos AMAR, es una asociación de microempresarias y artesanas dedicadas a diferentes actividades. Dentro del grupo somos 11 personas. Mi compañera Silvia trabaja el papel, mi compañera Caterine trabaja toda clase de prendas en canotillo y lentejuelas. Doña Romelia trabaja con el restaurante típico. También dentro de nuestro grupo se encuentran varias actividades como cerrajería, como bordados entendidos, calados y panadería. Música